¡Qué día tan aburrido soy! ¡No hay nada divertido para hacer hoy! Bueno, mínimo me voy a tirar una siestita. ¡Perfecto! Aprovechando de que Estonia está durmiendo, voy a mandar estas pociones a diferentes países para que sean cubos como yo. Y así formaremos la liga de Rich Tangles. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja. ¡Espera que! ¿Y esta poción extraña de dónde vino? ¡Buenos días, Estonia! ¡Espera! ¿Y eso que tienes en la mano? ¡Esto! ¡Oh! Debí haberme encontrado cuando apenas cayó del cielo mientras dormía. Parece ser una poción muy extraña Oye, Estonia ¿Qué crees que sabrá esa poción? Bueno, solo hay una forma de averiguarlo Oye, Dinamarca, no me siento muy bien ¿Pero qué rayos te pasó, Estonia? ¿Qué crees que sabrá esa poción?